Siendo la 21 horas y 10 minutos, vamos a dar inicio a la 17ª sesión ordinaria. Se encuentran presentes 13 concejales, ausente con aviso la concejal Rotundo, el concejal Saulo y el concejal Narevi. Voy a invitar a usar nuestra bandera al concejal Pacani, al concejal Tenarevi y al concejal Lenin. Gracias. 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 Departamento Ejecutivo, elevando la solicitud de distribución del pago de tasas municipales a los primeros presidentes, expediente número 3127 del 2019, pasa a la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos. Punto 3.1, Bloque de Concepción de la Universidad General de la Proyecto de Resolución, expresando la funda del golpe de Estado por la Secretaría de Bolivia, expediente número 3127 del 2019, el Estado sobre tabla. Punto 4.1, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a aprobar contenidos con la cooperativa eléctrica de Saladillo y otros servicios sobre el proyecto de jugadora CICSA, expediente número 3127 del 2019, este proyecto va a pasar a la Comisión de Presupuestos y Derechos Humanos, para que sea analizado durante el cuarto y tercero, y posteriormente para hacer tratado de recinto. Punto 4.1, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a aprobar la Mista de la Biblioteca Número 1 sobre el Tram Pro-2 a favor de medicina de Nuestra Ciudad, expediente número 3127 del 2019, pasa a la Comisión de Presupuestos y Derechos Humanos, punto 4.3, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a aprobar la Mista y declarar interés social, la escrituración a favor de medicina de Nuestra Ciudad, expediente número 3127 del 2019, pasa a la Comisión de Presupuestos y Derechos Humanos, punto 4.4, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a aprobar la Mista y declarar interés social, la escrituración a favor de medicina de Nuestra Ciudad, expediente número 3127 del 2019, pasa a Presupuestos y Derechos Humanos, punto 4.5, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a la Comisión de Redanza, referente número 3127 del 2019, pasa a Presupuestos y Derechos Humanos, expediente número 3127 del 2019, pasa a Presupuestos y Derechos Humanos, número 3127 del 2019, pasa a la Comisión de Presupuestos y Derechos Humanos, punto 4.5, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, referente a aprobar la Mista y declarar interés social, la escrituración a todos mismos, a favor de medicina de Nuestra Ciudad, con los expedientes número 3127 del 2019, pasa a Presupuestos y Derechos Humanos, punto 4.5, Departamento Ejecutivo de la Proyecto de Redanza, solicitando la exhibición de pago de tránsito municipales, a favor de medicina de Nuestra Ciudad, expediente número 3127 del 2019, pasa a la Proyecto Social y Derechos Humanos.